¡Qué leales, estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 12 con el NBA 2K16 con Karim Jackson Frequency Vibrations Y como pueden ver, leales, youtuberos, aquí estamos viendo mis minutos y solamente les quería mostrar esto para que vean que ya tenemos 20 minutos por partido que yo creo que es algo muy, muy bueno, pero algo que es muy, muy malo es que Anthony Davis ha estado lesionado estos últimos partidos Los he jugado sin grabarlos por exactamente esto mismo, que no quería mostrar mucho gameplay sin Anthony Davis que posiblemente fue una de las razones principales por las que vinimos a los pelícanos El nombre la verdad es algo feo para un equipo de baloncesto, pero igual Pelicans en inglés suena algo mejor Y leales, estudios, también como si, bueno, esto es difícil de notar, pero este no es un falso live, estos son comentarios en directo Esto es una especie de prueba, quiero que en la sección de comentarios me digan si les gusta este estilo de comentarios en directo Sobre todo en este juego del NBA 2K16 y posiblemente lo llegue a implementar en el PES 2016 Intentando ser el personaje de Henry Valdés Así que sin más preámbulos, vamos al episodio de hoy con los que les tengo preparado O al menos los que voy a grabar en vivo y ya les voy a mostrar después Ya estamos en la pantalla de nuestro día libre, como pueden ver tenemos dos, bueno, un día libre, perdón Pero aquí vemos que tenemos patrocinadores, acaba el 12 de noviembre, o sea, tenemos hasta este día libre para cumplir este patrocinio con Spandles Comics A Karim Jackson le gustan los cómics y quiere ser patrocinado por Spandles Comics Y el 14 de noviembre termina este patrocinio con Stans, la marca de calcetines oficial de la NBA, o sea, hasta este día libre Así que vamos a probar pues para completar el patrocinio este de Spandles Comics ¿Estás seguro que quieres pasar tu día libre? Sí, sí, seguro, ¿por qué no? Y nos sale Spandles Comics, enhorabuena, se ha completado tu contrato con Spandles Comics Y nada más nos dan 75 de BC, qué horrible contrato Pero ahora sí nos vamos a este partido contra los Celtics en la casa de los Celtics, el equipo de OutConsumer Vamos a ver cómo nos va Estamos en el partido, está el quinteto inicial, como pueden ver no está Anthony Davis Y obviamente no estamos nosotros aún Pero vamos a ver si podemos impactar directamente en el juego, viniendo desde la banca Los puntos desde la banca siempre son importantes En un equipo de NBA y en los Pelicans que intentamos buscar puestos de post-temporada Y obviamente ganar, son más importantes aún Vamos a pedir el bloqueo y la continuación, esto nunca falla en el NBA 2K Vean, ahí está, ya se hizo, le damos la asistencia a... ¡Anderson! ¡Anderson, qué estás haciendo! ¡Estabas debajo del aro! ¡Oh! ¿Vieron eso? Vean esto en el video, Ryan Anderson en su enojo de no haber conseguido la asistencia para Kareem Jackson ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dio una cachetada a Jared Sillinger! Vean, ahí está clarito Y Jared Sillinger me dio como que un golpe con el hombro, vean ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde vas, Isaya? ¿Dónde vas? No, no, lo dejaron solo Vamos por el rebote Bien, no fue mío, pero nos vamos de costa a costa de esto Ya vimos a Gordon Gordon está solo Nos va a dar nuestra primera asistencia del partido Sí, señor, así de sencillo es esto, leales, youtuberos Bien, Gordon Ahora vamos a sacar los pasos de baile en Isaya Thomas No, mejor vamos a correr la jugada del entrenador Le damos el balón a Vino Udry Aquí vamos a ponerle una especie de bloqueo a Isaya Thomas Para que vean, Gordon, tome el triple ¡Sí, señor! ¡Regresando nuestro triple! ¡Gracias! Vamos, ponme el bloqueo a Ryan Anderson ¿No lo has hecho muy bien hasta ahora? Pero ahí está Este es bueno Vean, el bloqueo, la continuación ¡El pick! ¡El roll! ¡Ahí está el roll! ¡Bien! ¡Esa jugada nos encanta! No ha sido mi mejor partido hasta ahora Ni defensiva, ni ofensivamente Y sobre todo ofensivamente Que ya he fallado dos tiros de campo Pero vean como estoy pegado a Isaya Thomas Veo que viene el bloqueo Lo leo muy bien ¿A dónde vas Isaya Thomas? ¿A dónde vas, viejo? ¿A dónde vas? ¡Rebote defensivo! Nos vamos de costa a costa De este o este Vamos, Gordon No me has fallado hasta ahora ¡Uy! Muy difícil el tiro Y lo voy a meter En la asistencia En cierto aspecto Y te falla exactamente en ese aspecto Ahora vamos a ver a Norris Cole Que es un ex-hit Eso siempre es bueno Vean que buen bloqueo le puse Estoy solo para mesa para tres ¡Mesa para tres! ¡Sí, señor! ¡Mesa para tres! Así es Vamos, Tariq Ahora tú organizas ¿Tú la quieres hacer de base? Está bien Uy, ¿qué es solo para mesa para tres? No, mejor cerramos a Ashik Que es muy bueno en el poste bajo Vean cómo se quitó Ahí, ¿a quién era Olenik? Si era Olenik fue aún mejor Vamos a organizar esta jugada, Tariq Tú y yo, Tariq Somos los mejores que hay ahorita en la duela Vean Ya estoy aquí solo Mesa para tres Ahí está, mesa para tres Conseguido ¡Ah, estoy fallando todo! ¡Todo lo estoy fallando! Así que vamos a intentar mejorar Aquí aunque Marcus Smart Intente romperme los tobillos No lo vamos a permitir ¡No lo vamos a permitir! ¡No! ¡Bien! ¡Nos vamos de contraataque! Dos tapones en un partido No, no voy a tomar el triple Mejor voy a buscar la asistencia ¿Seguro? ¡Uy! Ni tan seguro, ¿verdad? Bien, Gordon Bien, la falló Buena defensa Ahí fue estorbar el tiro Varias defensas exitosas Mejor conseguimos la asistencia Quedó solo Udry Bueno, pero tira, Udry No me la des a mí A ver, Gordon Te pongo el bloqueo Te pongo el bloqueo ¡Ah, me debí haber quedado! Ya, por favor, mete uno ¡Ja! Gracias, al fin Carter Intenta penetrar No, no Ese es un rebote sencillo para Ben Gordon Y vean Aquí ya Un triple Un triple más Un triple Mano caliente ya Muñeca caliente ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Puntos de la carrera ¡Vamos! 111 a 92 Parece que es un partido Perdido para los Celtics Pero en el 2K Todo puede pasar Pero vean el cajón ¡Que celebra a Kareem Jackson! ¡Toma! ¡Ja, ja! Mujeres y niños Primero Vean ahí Con un poco del clutch Una asistencia más Y conseguimos la doble escena Hay que conseguirlo Antes de que se acabe el partido Normalmente ¡Ah! No, esto tiene que ser un mate Esto tiene que ser un mate Esto tiene que ser un mate Por favor Haz un mate Contra dos o más rivales No me den tanto espacio ¡Que soy Kareem Freak Jackson! Ya, vean ahí No, Hardy No hagas eso, por favor No, vamos De contraataque, vamos Quiero mi asistencia Quiero mi asistencia Aquí voy a romper a Jake Crowder No, no lo puede romper Alguien tiene que estar solo Sí, es Douglas Roberts Dante Cunningham Dame el balón, viejo Vamos a conseguir la asistencia Con un bloqueo Un pick and roll Ya hizo el roll Ahí está mi asistencia Doble de escena ¡Sí, señor! Consigue un doble doble ¡Vamos! 126 a 100 Ganamos Los Pelicans Termina con una calificación De compañero A gran partido De Kareem Jackson Excepto desde los tiros de campo Pero en general Fue un gran partido 17 puntos 10 asistencias 4 rebotes Un robo 2 tapones Es un partido redondo En mi libro Y ven ahí Con toda su cara Bien contento Y con sus tatuajes Geniales Kareem Jackson Gran partido Un día libre más No tenemos que cumplir Con ningún patrocinio No sé por qué no está Lo de Stance Creo que va a ser Hasta que sea el 14 Tenemos cuántos días libres Tenemos solo un día libre Y me dijeron Que le pasara el tiempo Con los aficionados Pero vamos a ver Las conexiones Creo que es solo Cuando te aparezcan Cuando las tengas que cumplir Vemos que tenemos A Gianni Santetecumpo A Demar DeRozan Que ya cumplimos El paquete de suelo Mi pista de los Raptors Que no es que yo Le vaya a los Raptors Ya podemos elegir La música de introducción Con los Pelicans Porque la conexión Que tenemos Con el propietario Del equipo Y muy pronto Vamos a poder seleccionar La camiseta del partido Eso es la gran razón Y yo creo que Todos los aficionados Van a querer conseguir esto Y Gianni Santetecumpo Y Demar DeRozan Son los jugadores Que más me gustan De las conexiones Que puedes tener Los regalos que te dan Pues en realidad No me interesan mucho Yo no juego Mi equipo Insignia de amistoso Y el paquete de mates Molinillo Con uno de Demar DeRozan Que es un maestro De los mates Aprender de él Este paquete Pues yo creo que Nos puede funcionar bastante Así que la química Del equipo La tenemos en 79 Creo que está bastante bien Así que vamos a pasar Un día con los aficionados Ya les mostré El entrenamiento No hay ninguna animación De eso Vean solo Nos da una conexión De 50 mil aficionados En Twitter En Instagram En todas mis redes sociales Que no olviden Seguirlas de Deportes Que hace Y pasamos nuestro día libre Con los aficionados Eso también es muy bien visto Yo creo Yo lo veo bastante bien En cualquier jugador Vemos a Marcus Mort Agradeciéndonos ahí En nuestro smartphone Bueno más bien que nada Felicitándonos a Carjack Nadie me dijo nada De este nombre en Twitter A mí me gusta bastante Este juego de palabras Otro día Otro palizón de Carjack Y los Pelicans Ahora nos vamos a enfrentar A los Knicks Regresamos a nuestra casa En Harlem En Nueva York Estamos de regreso En Harlem Para enfrentar a Carmelo Anthony A Isaiah Cannon A Aaron Aflalo Y Chris Ted Sportsing Es la elección 4 del draft Y ya con Anthony Davis De regreso En el quinteto inicial De Bro Vamos a ver si el dúo dinámico Vuelve a ser de las suyas Y ya también Luke Babbitt En el quinteto inicial ¿Quién se habrá lesionado ahora? ¿Anderson? Vamos de costa a costa De este oeste Buen pase Mejor vamos a pedirle El bloqueo A Anthony Davis Para que se haga La continuación Y hagamos el Mujeres Y es primero Con el reverso Anthony Davis El dúo dinámico Está de vuelta 11 a 11 En el marcador Y ya saben A quién le voy a pedir El bloqueo Bueno No era Ashik Al que se lo quería pedir Pero con Ashik Funciona Ojo Destruyó A nuestro defensa general Era DJ Augustin Lo hizo basura Ashik La asistencia Llegó 3 asistencias En este partido Comenzamos mucho mejor Que en el partido pasado Lo conseguimos Eso es todo Ya me estaba preocupando Vamos con Hru Hru Holiday Ah me marcó Lance Stevenson Muy bien Pero el revo Uy esto huele a Liup Esto huele a Liup Y efectivamente El mote grosero De la ceja Eso apestaba a Liup Desde kilómetros De distancia Tener en un mismo equipo A Derek Williams A Lance Stevenson Y a este Josh Smith Vamos Que buena jugada Ahí están mis dos puntos Ay gracias Que buena jugada Can't stop this Uy que lo falle Josh Smith Que no falles Esos cuando vas perdiendo Vean aquí Ya me fui solo Mesa para 3 Mesa para 3 Oh tiré muy antes Oh bueno Bienvenido a la mesa para 3 95 a 91 Me sacaron de cambio Después del mal partido Que he tenido Sobre todo en lo que son Las pérdidas de balón Pero se abre un callejón Para que hagamos el mate grosero And one Josh Smith A uno de irse expulsado Así ingresamos al campo A ayudar de un partido Que está muy cerrado Pero ojo aquí Con los tiros libres Pam Pam ¿Recuerdan eso? Es genial Si es genial Intentar penetrar Vamos por las 10 asistencias ¿No? Aquí en eso nos puede ayudar Nuestro amigo La ceja Hasta me quedé parado tantito ¿No? Como Anthony Davis ¿Qué estás haciendo? Te estoy esperando Oh sí perdón Toma Eso nos va a ayudar bastante Vamos por nuestros puntos Dámela Vamos Ahí está Ahí está el callejón que necesitamos Karim Jackson Falta Doble decena Lo vamos a conseguir Vamos Mete los dos Mete los dos El primero Dentro Ahí está nuestra doble escena Y la daga La daga Karim Jackson Acaba el partido Ya sacaron a Carmelo Anthony Doble decena Doble decena Dos partidos consecutivos Anotando el doble Doble El partido se terminó Con los tiros libres De Karim Jackson Tyler Hensbro Que busca a Derrick Williams Que tira el triple Con muchas personas Alrededor lo consigue Hace que la ventaja Se haga de 6 puntos Aquí que seguramente Nos van a tener que hacer falta O si me voy corriendo Ay no No quería ir a la línea De tiros libres Porque seguro voy a fallar uno Pero vamos a intentar Que no fallemos ninguno Metemos el primero Anota cuatro tiros libres En un partido Esto prácticamente Se acabó Este Cuento Ay ya sabía que iba a fallar uno Ya estaba predispuesto A fallarlo Once puntos Dos asistencias Dejamos solo A Aaron Aflalo No se porque no tiró Ya mejor decisión Que se acabe el partido El que si tira Es Isaiah Kanen Y de seguro me va a bajar La calificación Porque anotó el triple Ganamos el partido A los New York Knicks Karim Jackson Con un partido Decente Y bueno Viniendo desde la banca Once puntos Dos asistencias Cuantos Cinco rebotes Las pérdidas Yo digo que las dejemos De lado Y una vez más Porque en ese sentido Si nos fue muy mal 110 a 106 Al final tuvo algo complicado Por cuatro puntos Pero al final de cuentas Sacamos la victoria Que es lo importante Bien Karim Jackson Ya vamos por buen camino Y queremos Estatua gestir ¿Algún motivo Por el que me haya costado Cuidar las posiciones Podemos ser groseros Es decir Siguiente No pues no he tenido cuidado Es que si O sea Fue Un partido Donde intenté Tomar las mejores decisiones Pero yo creo que Ahí es donde nos falló Nuestra calificación De organización ¿No? A ver Habéis ganado esta noche Pero está claro que no La prensa muy fuerte ¿Crees que has defraudado A la afición? Pero si hemos ganado Ahí está Pero si hemos ganado El partido Que si defraudado Lo estás diciendo en serio Lo ganamos Y no fue un mal partido Al final de cuentas Mío Oye 12 asistencias 12 asistencias No es perder el partido No es que Bueno Si ocho pérdidas Al menos Si haces como el Kill Death Ratio Al estilo Halo o Call of Duty No nos fue tan mal Ocho pérdidas Dos asistencias Es como si solo hubiera hecho Tres asistencias Si lo pensamos Ocho asistencias No cuatro asistencias Perdón Cómo es la relación Con los aficionados Adoro a la afición Los amo Adoro a los aficionados Para mí lo es todo Oírles animar Cantar mi nombre Sí exactamente Eso es todo Los aficionados Lo es todo por ellos Queremos ganar un campeonato Por ellos Quieres seguir mejorando Por ellos Quieres aprender mucho De ellos Aprendes mucho Quieres hacer todo Por ellos Los aficionados Es todo En un equipo deportivo Bueno No es todo Completamente Pero es Por quienes Se hace todo Adoro a los aficionados Es una buena respuesta Yo creo que no había Pierde Y seguramente Estas preguntas Vienen después Del día libre Donde convivimos Con los aficionados También me pueden decir En la sección de comentarios Si les gusta Que hable sobre Las ruedas de prensa O que las deje completamente Y que solo Suene Él hablando Y los subtítulos Ahí abajo Como ya lo han visto Anteriormente Este episodio Como les dije Es como un episodio Piloto De prueba Para que ustedes En la sección de comentarios Digan como estuvieron Mis comentarios En directo Intentando ser Un poco Karim Jackson Jugando al estilo Gameplay Si lo podemos llamar así O un live A lo mejor pueden decir Mejor regresa Al otro estilo Que son los Estilos Highlight Sports Center Y mejor esto De tipo gameplay Déjalo a Henry Valdés Intentando ser La personalidad De Henry Valdés No ser este personaje Creído Engreído Ególatra Este Como se dice Ay se me fue esta palabra Pues creído Básicamente Egocéntrico Todo eso Leales Yutuberos Por favor Eso en la sección De comentarios Me ayudaría bastante Seguramente En el siguiente episodio De PES Haga la prueba Pero con Henry Valdés Me pueden decir Mejor regresa Al estilo highlights O haz cuatro partidos Y de esos cuatro Que tres Se han estudiado highlights Y uno con comentarios En live O al revés Todo eso de verdad Me ayuda bastante Leales Yutuberos Va a ser un Vamos a ver Que aquí en la pantalla De día libre Seguramente vaya a irme Al entrenamiento Espero que hayan disfrutado El episodio Y espero que disfruten Todos y cada uno De los videos Leales yutuberos Así que muchas gracias Eso es Toño Por este video Ya sabes que hacer Si te gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olvides seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad del canal Y por contactarme De forma más directa Para desajarme recomendaciones Pedirme cualquier cosa O simplemente saludarme Y gracias a todos Por sus buenos deseos Gracias a todos Por su apoyo En el canal de KC Gameplays Que pronto se estará abriendo Con Fallout 4 Posiblemente No estoy pensando Un juego de Telltale Games Que me lo he guardado Que no lo he jugado nada Y literalmente He evitado gameplays He evitado walkthroughs He evitado Yo ver cualquier cosa Si tengo ideas Muy grandes Y sobre todo La temporada 2 Es así Seguramente no la suba Y leales youtuberos Bueno ahí creo que ya Con eso hice el spoiler Muy grande Para todos los que vean Estos episodios Y posiblemente Y seguramente De los que ustedes votaron En el Strap Wall El ganador También se estará subiendo Junto a Fallout 4 Y este otro juego Así que muchas gracias Por todo su apoyo Gracias por disfrutar De todas y cada uno De los videos De apoyar a KC Deportes Y como decía No olviden comer frutas Y verduras Y que hay Nos olemos Gracias por ver el video